Ok, llevo bastante tiempo sin hacer ningún tipo de estos vídeos vlogs. Vamos a empezar con esta aventura y ustedes me van a acompañar el día de mañana. Bueno, noticias buenas. Estoy trabajando en una productora en donde soy como yo, el editor de vídeo. Así que quiero que me acompañen ustedes al lugar donde trabajo. Y aparte conocen todo lo que estoy haciendo. Así que bueno, combino mi día de rutina del día a día con uno de estos vlogs. ¿Qué más pedir, eh? ¡Vámonos! Acabo de llegar y estoy llegando tarde, aproximadamente unos 10 minutos tarde. Trabajar como se ve. Bueno, llevo unos minutos ya editando esos vídeos y nada. El ser editor básicamente trata sobre meterse todo el día sentado en la computadora a editar vídeos. Así que eso no es nada nuevo. Además que soy el único que se ha puesto una casaca en pleno sol. O sea, literal está todo... A ver, que te llevo, que te llevo, de verdad. O sea, todo el sol está justo cayéndome en la cara. Parece algo bastante disflojos, pero en realidad no lo es. Ya que tienes que estar pensando en cómo estructurar bien la historia y cómo contarla de la mejor manera para que el público se entretenga. Así que es algo que llevo un poco de tiempo y darle vueltas y darle vueltas al tema. Mostraros un poco. Me está quedando un poco extraño. Pero esta parte de aquí no congenia con esto de aquí. Hay que arreglar eso. Básicamente es estar en esto. Esto es mi día a día. Este es el lugar donde ocupo todo el día, literalmente. Y la parte buena de todo esto es que se aprende bastante a editar vídeo. Y la verdad, he aprendido bastante. Puedo ponerlo en práctica inclusive en uno de estos vídeos. Ponerlo en práctica en la hora de estar editando. Como por ejemplo hacer los típicos cortes que hago. Y hacer un poco de magia con ello. Así que nada, ya terminando de hacer el trabajo. Voy a salir porque estoy a media hora de salir del trabajo. Y ya nos estaremos viendo pronto o ya en la salida, creo. Dios mío. La perrita asesina. Tiene que ver esto. Perrito. No puedes entrar. ¿Entiendes? De afuera. Fue la pinca. Por fin saliendo del trabajo. Al fin, por fin a casa hermano. Bueno, acabo de comunicarme con mi primo. Me dijo que está cerca. Básicamente alguien me va a recoger. Por fin tengo algo bueno que me está pasando el día de hoy. Nunca me vi trabajando de lo que me gustaba. Porque casi llevo bastante tiempo editando. Y es como que trabajas de ello. Es algo completamente distinto. También esta c*** de grabar en la calle es súper distinto hermano. Yo me siento bastante raro. Que todo el mundo te esté mirando. Vecino, ¿cómo está? ¿Cómo está vecino? Y mañana tenemos que hacer una sesión con José Villegas. Porque vamos a hacer un reel. Y va a estar bastante bueno. Y aparte voy a hacer fotografías allá. Así que tenemos como que un súper combo de video y foto. Y nada, vamos a ver qué tal sale esta sesión. Nos vemos. Bueno, espero encontrar a mi bro.